Hola, buenas, que tal, aquí estamos con un nuevo vídeo, en este caso, pues bueno, estamos en otoño ya, ya bueno, ya llevamos una temporada en otoño, ya los árboles están otoñando, entonces bueno, vamos a ver qué trabajos podemos hacer ahora en el otoño con caducos, en este caso tenemos aquí un arceburgeriano, como veis pues ya está otoñando y ahora es un buen momento, cuando ya la hoja está así, ya colorado, que prácticamente la tocamos y se cae, pues lo suyo es quitar la hoja para aprovechar un poco los últimos rayos de sol de este otoño y que esas yemas cojan más vigor si cabe, y también pues bueno, para pegarle un último pinzado o una poda, como lo queráis llamar, un pinzado maduro, porque ya sé que las rotaciones que ha hecho los tiros desde el último pinzado están ya maduros, ¿no?, y aprovechar, como digo, pues para pegarle un apodita, un pinzado y podemos también alambrar, porque aún todavía las ramas en este momento, en esta época del año, todavía están flexibles, si esperamos al invierno, pues sobre todo en los arces, pues están muy rígidas y podemos llegar a quebrar las ramitas, ¿no?, entonces pues lo suyo es hacerlo ahora. Así que está muy bonito, ¿no?, así con la coloración otoñal, pero lo suyo es un árbol todavía que está en formación y esto, pues al final, pues tenemos que ver un poco, digamos, por las necesidades del árbol, ¿no?, como digo, este árbol todavía está en formación, pero aunque fuera un árbol que está formado, lo suyo es en este momento quitar hoja para que le lleguen estos últimos rayos de sol, que todavía hay sol y todavía hay días que este sol calienta, ¿no?, para que estas yemas se cojan aún más vigor si cabe, ¿no?, para que luego en primavera tengamos una buena brotación. Así es que nada, por lo suyo es, como veis, pues las hojas con tocarlas no nos da falta ni cortarlas, con tocarlas se caen, pues eliminar las hojillas, a lo mejor aquí si necesitamos cortar, esta de aquí arriba, hombre, esta, por ejemplo, pues habrá que pinzarla, pero de momento, bueno, no la vamos a pinzar, vamos a eliminar la hoja y vamos a ver la estructura del árbol y ya cuando veamos el árbol desnudo, pues ya podamos y todo esto, ¿no?, entonces estas, bueno, como no se, como aún no se caen, que todavía están, pues cortamos o desfoliamos esas y ya está. Aquí igual estas que todavía están un poco más verdes, por así decirlo, por no caen, la que no cae ya la cortamos y punto, aunque aquí tendremos que podar igual. Estos son los árboles, hay vídeos de ellos, bueno, como quité muchos vídeos, no sé si realmente de estos, ya no me acuerdo los vídeos que quité o que no quité, pero bueno, de estos había vídeos formándolos, formándolos, son los arcerbujerianos estos que tengo yo enraizados en roca. Y bueno, pues este ya es un arbolito que ya pues hay que ir construyendo la ramificación, ¿no?, la ramificación fina, poco a poco. Entonces este año se ha desfoliado un par de veces, creo, y ahora pues hay que ordenar, todavía le falta, lógicamente, hay que ordenar esta ramificación. Bueno, pues ahí tenemos el arbolito, este sería el frente más o menos. Vamos a acercar un pelín más la cámara, para que se vea mejor. Y bueno, pues ahora lo que digo, pegar una podita y habrá que pues alambrar estas ramas para colocarlas, estas ramitas que se quedan altas, pues hay que corregir su posición. Aquí esta se ha dejado tirar un poco más para que engordase, porque es la primera rama y necesitas tener un poco más de grosor y estas ramas de aquí, pues ya habremos cogido mucha fuerza, a lo mejor las tenía que haber frenado un poco más y ahora ya será a lo mejor un poco tarde y lo mismo hay que eliminarlas desde la base. Tampoco nos preocupa, porque como digo, es un árbol que está en formación, ¿no? Así es que vamos a cogerlos, bueno, vamos a poderme, a poner aquí un poco, así, para no variar la cámara de posición, para que veáis un poco ahí el frente y poder yo también podar. Bueno, aquí como veis esta rama pues está pinzada, esta pinzada y esta podada tampoco va a hacer falta meterla mucho más. Vamos a ajustar aquí un poco los tocones, esto sí, lo único, pues habrá que corregir como digo, la posición de la ramita esta. Ya no va a ser a lo mejor necesario alambrar la rama entera, pero sí esta bifurcación que tenemos aquí primera y luego esta otra bifurcación. Aquí pasa lo mismo, hay que corregir posición. Aquí únicamente depoda este árbol porque le he tenido ya muy pinzado, pues para conseguir la ramificación fina, esta también habría que corregir su posición. Vamos a quitar aquí este toconcito de aquí. Perfecto. Bueno, esta tampoco la vamos a podar, sino que corregir posición, esta sí habrá que podarla porque, como digo, se ha dejado tirar pues para que cogiera más grosor porque es la primera rama y necesitamos ahí más grosor en esta rama, ¿no? Aunque ya tiene aquí ramificación secundaria, pero bueno, es una rama que todavía está en construcción. Nos vamos a venir aquí a estas yemas de aquí. Perfecto. Y por aquí, pues de momento tampoco vamos a podar más, sino simplemente corregir posición con el alambre. Y por la parte de atrás, esto parece que se ha secado. Esto parece que se ha secado. Tiene una yema en la base, pues vamos a cortar ahí por la base. Y esta es la zona fuerte que os comento, que ha tirado demasiado, la tenía que haber un poco a lo mejor controlado, ¿no? Porque ya ha cogido mucho grosor, ya ha cogido mucho grosor ahí en la zona que está, que es la zona de lápices, no nos interesan unas ramas tan gordas. Y luego, pues como veis, han salido demasiado verticales ya y esto es complicado corregir la posición. Pero bueno, sí que es cierto que aquí tenemos una yema. No sé qué tal se estará, se verá. Aquí en la base tenemos una yema. Ahí. Bueno, pues vamos a podar para, con esa yema, pues hacer la rama que nos hace falta ahí atrás, ¿no? Bueno, no vamos a ajustar a la yema, sino que vamos a dejar un pequeño toconcillo por si le diera por retirar salvia. Y esta de aquí, pues aquí en esta base sí que no tenemos yema, esta sí que la vamos a cortar desde... desde la base, ¿vale? Aquí tampoco nos preocupa porque es lo que os comento. Es un árbol que todavía está, aunque ya tiene cierta ramificación, pero es un árbol que está en construcción, ¿no? Entonces no nos preocupa dar un paso o dos hacia atrás y rehacer la rama de nuevo, ¿vale? Vamos a ajustar aquí sí. Ajustamos un poco el corte porque no hemos dejado yema. Y ya está. Vamos a aplicarle ahí un poquito de pasta selladora. Sobre todo en los cortes estos que hemos dado un poquito más fuerte, le echamos una gotita de pasta selladora y ¡pum! Ahí está. En este que hemos dado también otro cortecillo y queda ahí un poquillo más eso, pues aplicamos pasta selladora. Y ya pues tampoco hemos podado mucho. Como digo, pues es un árbol que este verano o en esta época de crecimiento se ha desfoliado un par de veces, quiero recordar. Entonces, pues bueno, se ha desfoliado, se ha pinzado y ya va cogiendo, pues, como digo, pues cierta ramificación, ¿no? Entonces, pues bueno, este año tocará trasplante, ya se meterá en una maceta más pequeña. Seguirá metiéndose en una maceta de entrenamiento, ¿no? Porque todavía falta mucho de coger ramificación, está claro. Pero lo meteremos en una maceta de entrenamiento un poco ya más pequeña, como digo, pues para ir ya consiguiendo ramificaciones finas, ¿no? Así que es cierto que también estas ramas que han tirado por aquí arriba, pues han tirado más fuerte porque el árbol está bien abonado, bien alimentado y además está en una maceta demasiado grande para el tamaño de árbol que es. Pero en un principio, pues, nos interesaba que el enraizado, pues, cogiera ahí a la piedra bien, ¿no? Y las raíces se pegaran a la piedra, las raíces se engordaran y esto, pues ya lo tenemos el objetivo y también, pues, conseguir un tamaño de un tronquito. Entonces, pues, ya el tronco para el tamaño de la piedra ya no debe de engordar más. Entonces, ahora lo que nos tenemos que centrar ya es en conseguir la ramificación fina, ¿no? Y para ello ya vamos a base de desfoliados, de pinzados y ya esta maceta, pues, tan grande ya no nos sirve para esta función tampoco, ¿no? Porque aquí se metió en esta maceta más grande, pues, para lo que os comento, para que tirara, que el tronco engordara y que las raíces se engordaran y se agarraran bien a la piedra, ¿no? Este objetivo ya lo tenemos conseguido, pues, ahora hay que centrarse en la ramificación, ¿no? Aunque sí que es cierto que yo también, pues, cuando lo he estado cultivando, pues, la rama la ha seguido corrigiendo su posición con el alambre, ¿no? Pero, pero, hay que seguir, ¿no? Lógicamente todavía falta, pues, estas ramas hay que, como digo, hay que bajarlas un poquito más y corregir posiciones y a partir de ahora, pues, lo voy a alambrar ahora, corregimos posición, como digo, y luego en primavera ya se trasplantará a una maceta más pequeña para ya controlar la ramificación y hacer ramificación fina, ¿no? Así que voy a coger los alambres y nos liamos. Bueno, como digo, vamos a liarnos con el alambre y que hay que alambrar varias cosillas y poco más, poco más, al final, sí, aquí en esta rama sí que voy a alambrar más desde la base porque quiero bajar esta, entonces, pues, lo vamos a alambrar ahí un poquillo, un poquillo todo, tampoco pasa nada. Aquí lo suyo es alambrar en una posición más cómoda. Yo lo que pasa es que lo estoy haciendo así, pues, para que se vea un poco, pero lo suyo es tener el árbol a lo mejor quizás un poquito más bajo y en una posición más cómoda para estar lo más cómodo posible, pues, para hacer un alambrado correcto, ¿no? y bien. Pero bueno. Aquí cuando llegamos a la bifurcación de la rama, no sé qué tal se estará bien. Cuando llegamos aquí a la bifurcación de la rama, ahí lo suyo es cambiar de calibre ya, ¿no? Pero lo suyo también es aquí, pues, dar una vuelta a una de las ramas de la bifurcación, pues, para que el alambre tenga sujeción y cuando queramos mover las ramas de la bifurcación, pues, se puedan mover, ¿no? Aquí en este caso me he cogido a la rama más gordita. Aquí, según vengo, pues, lo que me pide es ir a esta rama, que es un poco indiferente, ¿no? Aquí sí me ha pillado a favor la rama más gordita y aquí me pillará, como digo, la más fina. Pero sí que es conveniente pegar un par de vueltas o una vuelta, por lo menos. Aquí, para lo que os comento, cuando demos el... Movamos las ramitas esas de la bifurcación, pues, el alambre, pues, tenga sujeción, ¿no? Cortamos ahí, habéis visto que llegamos ahí un pelín. En este caso de aquí llegamos ahí un pelín y en este caso de aquí llegamos ahí un pelín, ¿no? Aquí ya hay que cambiar de calibre, tanto para esta bifurcación como para esta. Pero bueno, como tengo el calibre este, pues, vamos a acabar de alambrar con este calibre. Lo que tengamos que alambrar, aquí vamos a mover esta rama y vamos a aprovechar también ya para alambrarla con esta y mover las dos. Y ya es complicado ir pasando el alambre sin pillar nada, porque ya va teniendo ramificación. Es un árbol pequeñito y es complicado. Por eso muchas veces los árboles pequeños cuestan más dinero o el mismo dinero o más dinero incluso, ¿no? Que los árboles grandes, ¿no? Porque la verdad es que trabajarlos es más complicado, ¿no? Ahí damos un par de vueltas con ese tramo de alambre y nos venimos a esta, ¿vale? Y aquí sí que vamos a llegar hasta la punta con este calibre, aunque tenemos ahí la bifurcación. Bueno, pero vamos a llegar hasta la punta porque esta punta es la que nos interesa que baje y además que es gordita, ¿no? Entonces ahí llegamos hasta la punta. Cortamos y terminamos de alambrar la otra punta que nos habíamos dejado aquí. Bueno, con este calibre, seguimos con este calibre y voy a meter aquí un alambre a esta de aquí para colocarla también. Hay que bajarla porque la tendencia, aunque ha estado alambrado ya varias veces este árbol, pero siempre la tendencia es de que las ramas tiran hacia arriba y hay que ir ahí corrigiéndolas, educándolas hasta que ya se quedan en la posición que queremos, ¿no? Vamos a sujetar ahí la alambra. Damos, como he dicho antes, un par de vueltas aquí a esta rama, por ejemplo, y cambiamos a la otra punta. Sujetamos esta punta y alambramos la otra puntita. Vamos a acabar de alambrar aquí. Aquí ya llegamos a la bifurcación. Bueno, pues con dar una vueltecita es suficiente, porque ahí ya tendremos que cambiar de calibre. Vamos a rematar aquí, que es que me pillaba en una posición un poco trambótica. Ahora, entonces vamos a rematar esta punta. Yo creo que ya con este calibre ya no vamos a alambrar más las ramas. Cambiamos de calibre y empezamos pues donde un poco lo habíamos, donde habíamos empezado antes, ¿no? Vamos a alambrar, para ir rematando ya cosillas. Vale. Vamos a darle a, como os digo, la bifurcación esta que teníamos aquí al principio. Hemos empezado. Hay que ir alambrando, respetando, siguiendo las mismas vueltas que teníamos, que habíamos dado con el alambre al principio. Damos ahí una pequeña vuelta, un par de vueltas y nos vamos con el otro extremo ahora del alambre. Llegamos a una nueva bifurcación. Vamos a quitar el toconcillo ese que queda de cuando pinzamos. Llegamos a una nueva bifurcación y lo que os comento, damos aquí una vueltecilla para que esa bifurcación tenga sujeción a la hora de mover la rama. Y cortamos el alambre. Y acabamos de alambrar el otro extremo del alambre. Ahí lo tenemos. Nos vamos a la otra bifurcación del otro lado y igual. Colocamos el alambre. Damos una vuelta y un par de vueltas ahí, en ese extremo. Sujetamos y cambiamos de punta. Llegamos a la bifurcación. Voy a quitar el toconcito este que queda en el centro de las dos ramas. Los burgerianos son muy típicos que hagan esto. Y llegamos a la bifurcación y pegamos ahí un par de vueltecitas o si queremos ya llegamos hasta la punta. Porque este alambre ya es fino, es de uno y medio y podemos alambrar bien. Aquí ya también vamos a rematar el alambre. Siguiente rama que sería esta, que llevamos alambrada. Aquí lo suyo sería, porque aquí hemos alambrado ya hasta el final, pues lo suyo sería alambrar esta rama de aquí con esta de aquí. A ver si podemos hacerlo. No, porque vamos a cruzar el alambre. A ver, si lo cruzamos el alambre tampoco hay problema, pero bueno, es preferible no cruzarlo. Entonces, pues bueno, simplemente vamos a alambrar aquí en la última bifurcación esta, como digo, y luego esa la alambraremos sola y ya está, no hay problema. Damos, como digo, ahí un par de vueltas. Sujetamos y cambiamos de extremo. Cuidado de no pisar la yema. Lo tenemos ahí. Y esto, pues simplemente es dar aquí en este un par de vueltecillas. Ahí. Ya nos es suficiente. Porque simplemente es para que el alambre tenga sujeción, porque realmente esta de aquí la vamos a mover con alambre gordo que hemos puesto antes y la que vamos a mover es esta de aquí. Entonces necesita, lógicamente, el alambre que tenga fijación, si no, la rama no va a mover. Esta es una rama más finilla. Ya con este calibre se nos va a quedar muy gordo. Aquí sí, vamos a meter aquí porque esta ramita de aquí es un poquito más gordita. Entonces le vamos a meter aquí a este calibre que llevábamos ahora. Aquí igual. Damos aquí una vueltecilla para que el alambre tenga fijación. Para que el alambre tenga fijación y a la hora de mover la rama, pues se quede anclado el alambre y no vuelva a su posición original, ¿no? Sujetamos y ya nos vamos a alambrar la que nos interesa mover. Y esto, pues bueno, pues así, poco a poco, con paciencia y disfrutando sobre todo siempre de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si al final no estás disfrutando del trabajo que estás haciendo, pues la verdad que el alambre se hace muy pesado, ¿no? Se hace muy pesado y con árboles así pequeñitos que ya van teniendo ramificación, pues es hasta agobiante en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí poco a poco, como digo, tranquilidad, trabajando en una posición cómoda, súper importante, ¿no? Como digo, porque hay veces que nos podemos agobiar y encima si estamos trabajando un poco forzados, por así decirlo, pues al final podemos llegar a cagarla, ¿no? Bueno, ahí hemos acabado de alambrar las ramas que empezamos con otro calibre más fino. Bueno, ya nos vamos para lápice, hay que corregir posición de varias ramas, aquí en esta rama ya no hemos metido el otro calibre porque, pero sí hay cosillas ya, ramificaciones secundarias que hay que mover, entonces, pues seguimos con este calibre y seguimos con el alambrado. Que ya, pues la verdad es que nos queda poquito. También es que el árbol, pues tampoco tiene, tiene mucho, ¿no? Que alambrar, entonces, pues bueno, vamos a acabar, vamos a acabar pronto. Aquí no me gusta como ha ido, no me queda bien el alambre, es preferible, si vemos algo que no nos gusta, pues cortar, no desenrollar, es preferible coger, cortar y empezar del principio, ¿vale? No me gusta como iba el alambre, entonces, pues lo coloco de nuevo y ya está. Porque muchas veces, pues para arrancar, pues ponemos el alambre en la posición más cómoda y luego, pues a medida que vamos alambrando, te vas dando cuenta de que, de que el alambre no va a pasar por donde a ti te interesa que pase, ¿no? O va a pasar por sitios que no quieres que pase, vamos a pisar yemas, entonces, pues como digo, es preferible coger y empezar, cortar, porque habíamos dado solo una vuelta, cortar y empezar de nuevo y ya está, ¿no? O hay veces que necesitamos rotar una rama y entonces, en estos casos, hay que girar en un sentido u en otro, dependiendo de hacia donde la queramos rotar y claro, empezamos a alambrar y vemos que nos damos cuenta que llevamos el giro equivocado, ¿no? Entonces, pues igual, en estos casos, pues es preferible coger y quitar el alambre y no desenrollarlo, porque además el alambre que desenrolla ya no queda igual, no queda bien y no vamos a poder hacer un alambrado en condiciones, ¿no? Porque si al final, si no hacemos un alambrado en condiciones, pues a la hora de mover las ramas y colocarlas en su posición, pues no van a ir de la misma manera que si hacemos un alambrado correcto. Entonces, hemos estado ahí sufriendo con el tema del alambrado para luego no conseguir nada, entonces, pues es preferible, como digo, si vemos que nos hemos equivocado, porque cuando, a medida que vamos alambrando, pues se va viendo, pues lo vas viendo, ¿no? Luego lo vas a ir intuyendo por dónde va a pasar el alambre o qué dirección de giros llevas en el alambre y, como digo, si ves que no esto es preferible porque desenrollamos, luego no va a quedar un alambrado en condiciones y a la hora de mover la rama, pues va a ser un coñazo porque no va a ir a la posición que nosotros queremos y es un trabajo, pues que hemos perdido, ¿no? Música Música Bueno y ya pues con este calibre nos queda aquí una bifurcación que hay aquí arribita Y ya pasaríamos al calibre más finito Música Muy bien, con este calibre hemos acabado, vamos al calibre este más finito ya y rematamos la faena Igual empezamos por cambiar de calibre, empezamos por donde empezamos, valga la redundancia Empezamos por el principio, donde lo hemos dejado Y bueno, la verdad ya que con este calibre se alambra de otra manera, este alambre se maneja muy bien Por eso es preferible alambrar con calibres finitos cuando las ramas están verdes, están jóvenes Que no lo hago tener que meter unos calibres más gordos Que cuesta Voy a separar un poco esto para que me facilite el alambrado de este brote Aquí por ejemplo que ya habíamos dado alambre Ya habíamos dado alambre En la bifurcación, habíamos llegado hasta el final Pues simplemente cuando cambiamos de calibre que vamos a alambrar esta bifurcación de aquí Esta herramienta de aquí Pues cogemos y damos ahí una vuelta, vuelta y media Para que el alambre tenga fijación Y ya está, no hace falta que alambremos hasta la punta de la rama otra vez Sino que simplemente vamos a ir con una vuelta y media Sí que es interesante, sí que es interesante Aquí llevamos el alambre pegado No sé qué tal se verá Ahí me va, estoy saliendo de plano yo creo Así que es interesante Que llevamos el alambre pegado al otro Pero cuando le vamos a rematar Pues hay como doblarle un poco Aunque quede cruzado, doblarle un poco Pero es un poco más a modo de anclaje No sé qué tal se ve Es un poco más ahí a modo de anclaje ¿Vale? Para que tenga más fijación aún el alambre ¿No? No sé qué tal se ve No sé qué tal se ve No sé qué tal se ve Bueno, yo creo que ya En cuestión de alambrado ya no vamos a poner más alambre Porque lo demás está muy cortito Está muy en su sitio Vamos a ir colocando lo que hemos alambrado A ver cómo va quedando Y a ver si tenemos que colocar algún alambre más que falte por ahí Y esto no Bueno, yo me lo voy a colocar de frente Ahora ya os lo pongo para que Cuando lo tenga colocado para que lo veáis Vamos a ir a bajarlas como he dicho Ahora es una época muy buena Aunque hay que tener cuidado A la hora de mover las ramas Lógicamente porque no las podemos partir también Pero es una época muy buena Porque las ramas aún no están flexibles Como digo Todavía no ha entrado el frío frío Entonces están flexibles Y ya pues Para el tema de los caducos Pues lo suyo es Alambrar cuando Cuando el árbol está desnudo Esto solo lo podemos hacer O bien cuando Esto solo lo podemos hacer Cuando el árbol está Desnudo como digo En invierno O Cuando está desnudo en invierno O O lo desfoliamos También es una buena época Cuando desfoliamos El árbol Pues se puede aprovechar para Para pegar un alambrado El problema que Que si lo hacemos cuando Cuando lo desfoliamos Es que El árbol está En 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 pleno crecimiento ¿No? En plena época de crecimiento Y el alambre se va a clavar Muy rápidamente ¿No? El alambre Pues Se va a clavar muy rápidamente Como digo Tenemos que estar muy pendientes De 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 cuando se clava Pues lógicamente Para Para quitarlo Para que no haga Mucha herida ¿No? Y luego también Pues Eh Ahora Es Muy buen momento Porque Ahora el árbol Va a Va a Va a Va a Reposición Hemos puesto Cuatro alambres Y bueno Pues ahora A que pase el invierno Y Y poco más Vamos a Ahí Que no se ve Que no se ve muy bien Y como están metidos En esa maceta tan grande Pero bueno Cuando se saque Y se planten Una maceta más pequeña Que se va a levantar un poco Se va a ver un poco más La piedra Y eso va a quedar Una cosilla chula Es un árbol pequeñito De unos 10 centímetros Una cosa así Y bueno Poco a poco Vamos consiguiendo Ahí ya Una cosa curiosa Así es que Nada chicos Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este más o menos Sería el frente Del árbol Vamos a darle un poco Ahí giradito Para que se vaya viendo Ya la verdad Es que ya va cogiendo Ramificación Y todo esto Y bueno Al final De los arbolillos Estos De Del proyecto Burge Y tal Pues este será El que me quede Y Porque es que Cada vez ya tengo Menos sitio En casa Están entrando Cosas nuevas Y cada vez Tengo menos sitio Y menos Y menos Tiempo Se junta Ahí un poco Todo Entonces pues Me quedaré Con un par De ellos Y El resto Pues Seguramente Pues me desharé De ellos Pero bueno A ver Cuando llegue La época De trasplante Pues se trasplantará Porque hay algunos A que todavía Los tengo En proceso De enraizamiento Y hay que ver Cómo Cómo vale Enraizado Y todo esto Y en función De esto Pues ya Decidir Lo que hacer Con ellos Y Se queden En casa Para seguir Trabajándonos O O haya llegado El momento De buscar Un nuevo hogar Para ellos Así es que Como digo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y hasta Hasta el próximo vídeo Chao Chau